Ok, ya viste Noob de Jordan Peele, ya lo platicaste n cantidad de veces con tu acompañante, pero aún no entiendes qué tiene que ver el zapato parado con el ovni ese raro de... Bueno, no importa. Aquí nos reunimos un grupo de expertos amantes de Peele para tratar de desmenuzar todos los simbolismos de Noob. Empecemos con el significado general de la película. ¿Qué diablo significa Noob? Jordan Peele ya ha dicho varias veces que la película trata sobre nuestra adicción al espectáculo y empezando con las primeras imágenes de la película, Peele nos los deja claro. Arrojaré inmundicia sobre ti, te haré vil y te convertiré en espectáculo, dice Nahum 3-6 con el que inicia la película. En tan solo dos líneas, Peele resume perfectamente la película. Claro, cada uno de estos personajes persigue esa adicción a lo largo de la película, pero todos con fines diferentes. Joop lo persigue por su mala interpretación de lo sucedido con Gordy y para entretener a los pocos turistas que llegan al pueblo. O.J. y Esmerald lo persiguen para poder conseguir el Oprah shot y salir de ahí de una buena vez. El personaje de Ángel lo persigue por mero morbo y el cineasta frustrado simple y sencillamente por su amor al arte. Un amor que finalmente lo lleva a la muerte. Todos ellos arriesgan su vida para conseguir acercarse a esta cosa que ellos no entienden bien qué es ni qué quiere. Obviamente el comentario a la calidad de cosas que nos llaman la atención está presente. Al ver cómo el personaje del director abandona por completo su documental casi casi hecho a lo antigua por querer ir a filmar algo que sí le va a dejar dinero. ¿Cuántos directores no han dicho eso sobre el cine hoy en día? ¿Cuántos no han dejado de hacer cine independiente por hacer cine de superhéroes y grandes naves? Todos. El título. El simple título de la película no solo es un guiño al slang americano que se ha hecho popular en todo el mundo. También refleja un estatus social que la audiencia tiene ante eventos que se rehúsa a aceptar o siquiera voltear a ver. Claro que en el contexto del terror, Nope se vuelve una respuesta natural que cualquier persona tendría ante un evento de esta magnitud. Pero aquí, Peel subraya la temática anteriormente mencionada con un título corto, pero efectivo. El ovni. Creo que primero hay que aclarar lo que casi todos los amantes del cine y sobre todo los amantes de Jordan Peel entramos pensando que sabíamos a la película. Nope no es una película de ovnis. Esta película es un monster movie. Porque la cosa que se creía un platillo volador es en realidad un ser vivo. Y ese ser vivo somos nosotros. La audiencia. Así es. Esta película trata sobre nosotros, los amantes del espectáculo, los morbosos del horror y adictos al entretenimiento. Un monstruo que consume y consume sin fijarse bien y que desecha todo sin pensarlo dos veces solo para volver a consumir. El comentario de Peel se hace más evidente cuando OJ descubre que la única forma de evadir a la bestia es, irónicamente, ignorándolo. Nosotros somos esa audiencia incapaz de querer ver nuestro propio reflejo. Adictos al espectáculo, pero completamente desinteresados en convertirnos en él. Esperando el siguiente contenido, pero reaccionando inmediatamente si la cámara nos apunta a nosotros. La otra gran pista de esto es la forma de la bestia. ¿Esa forma no les parece familiar? ¿No han visto eso en algún otro lado? Es una cámara. Las cosas alrededor de la boca de este monstruo asemejan mucho a un parasol o a un filtro por los que pasa la imagen y se captura para eventualmente proyectarla. Esto claro se le suma a los comentarios sobre la industria cinematográfica que la película no se esfuerza en ocultar. Peel también aprovecha para comentar un poco sobre la raza y la minoría desterrada de las tierras hollywoodenses. Desde child actors hasta criadores de animales para televisión y la pantalla grande. Gordy. Ahora, vayamos con la cosa que más le saca de onda a la audiencia porque claro, o sea, ese es un ovni. Ok, come gente, sí, pero qué p*** con el zapato y el chango. Pues verán, la viñeta de Joop y Gordy es la historia que refleja perfectamente el tema de la película y que resuelve la duda de O.J. ¿Cómo se le llama a un milagro malo? Verán, entre todo el caos y la subrayada la frase de no puedes domar a una bestia, Peel pone ese momento que pareciera gratuito solo para decirnos eso, eso es un mal milagro, un suceso en medio de una escena completamente caótica y desesperanzadora, justo lo que viven nuestros dos protagonistas, justo cuando la industria los está escupiendo como la bestia celestial, justo cuando su padre murió de la forma más extraña del mundo, justo cuando todo su mundo se está derrumbando, les llega la oportunidad de la vida, grabar a una bestia capaz de acabar con todo un pueblo para poder salir adelante económicamente, eso es un bad miracle, arriesgar la vida meramente para obtener algo que parece venido del cielo, ahora, ¿por qué Gordy no atacó a Joop? Pues esto es meramente otro milagro malo que Peele introduce en la película y que cumple con las reglas del monstruo con el que están lidiando OJ y Esmeralde, el pequeño mantel que no permite ver bien a Joop es lo que permite que Gordy se relaje al no ver los ojos de Joop viéndolo, otro bad miracle. Y tal vez tú digas, Raúl, pero ese no es un bad miracle, Joop sobrevivió gracias a eso, ese es verdaderamente un milagro, un buen milagro, pues no, porque Joop interpreta eso de una forma que lo hace pensar invencible, elegido y gracias a eso y a su avaricia pone en peligro al pueblo. Joop tan piensa que es así que tiene el zapato dentro de su museo personal. El motociclista del casco Ese momento casi al final de la película es la última pista de Peele para la audiencia. Decimos pista por cortesía, porque realmente Peele aclara todo por si no le habías estado entendiendo a la película hasta ese momento. El motociclista es la representación literal de lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir ese entretenimiento, el espectáculo. Esmerald se ve reflejada en el casco del motociclista como una forma de decir esta eres tú, tú y yo no somos muy diferentes después de todo. El final. Después de conseguir hacerse invisibles, entre comillas, a los ojos de la bestia, los dos hermanos logran conseguir la foto que los sacará de ese abandonado y ahora despoblado lugar. La manera que consiguen la foto es la forma más arcaica de la historia, una foto expuesta a la luz, dejando en claro que esta necesidad del espectáculo viene desde tiempos inmemorables. Ahora, después de hacerse invisibles, OJ y Esmerald con la ayuda de esa foto, The Oprah Shot, no serán invisibles nunca más. Un guiño muy bonito hacia ese mensaje es la seña que tienen los dos hermanos. Ese movimiento de manos y de dedos que pareciera muy simple y algo que harían cualquier persona en el diario, tiene un mensaje mucho más profundo al final de la película. Porque después de los dos hacerse invisibles, tanto para la industria cinematográfica como para su propio pueblo como para el mundo, ellos dos se dicen con esa seña yo te veo a ti, para mí tú no eres invisible. Y esa es una cosa que tal vez solo tú puedas entender con esa persona con la que tienes tanto cariño y apego. Que tú sabes que puede pasar cualquier cosa, el cielo se puede estar cayendo, pero tú tienes los ojos puestos en él o ella. Sin duda, esta película es para verse más de una vez. ¿Qué otros simbolismos ustedes vieron en la película? Hay muchísimas cosas, hay muchísimas referencias desde la playera de Rage Against the Machine con Zapata hasta la rara referencia de la película El Rey Escorpión. Comenta aquí abajo qué otras referencias tú captaste y qué otras este video te ayudó a ver. Mi nombre es Rulo y no olvides visitar sensacine.com.mx para conocer las mejores y más recientes noticias del cine y la televisión. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima vez que tengan ganas de hablar de cine. ¡Gracias!